¡Suscríbete al canal! 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 Abre el acceso A Bacon Fields Ya lo abrimos O no se apure A ver si no la cagamos ¿Sabes que todavía estás a tiempo de asaltar la gasolinera, no? Muy bien, como quieras Es tu funeral Abre la puerta Tenemos ya la opción, racita Del atajo El atajo ya lo tenemos abierto Presionamos aquí Y ya estamos A cabrón Se supone que esta madre te debería dejar la escanea Está bloqueada No es problema mío Pero, ¿para qué quieres abrir esa puerta? ¿No te ibas a morir? ¿Muerte tú, puto? ¿Por qué yo? Navidad energética ¿Ya me deja abrirla o todavía no? No Bueno Un pinche escupitín Y no traigo pinches Va, a la raza, eh ¿Cuántos tengo de escopeta? A la verga No traigo Ay, güey No, tengo que chingar a mojacanazos No queda de otra Ahí otro puto Ahí tengo que arrimar Ahí viene el otro puto Ya te había visto, Joto ¿Qué dijiste, ah? Pinche mocoso, cabrón Qué mocoso, cabrón Bien Balas de escopeta, raza Los voy a ocupar Perfecto Ese es un pinche Un pinche pollo Y ahí había Una munición de carabina Carabina 30-30 ¿Qué trae este pinche cuico? A ver que tengas buen... Eso Perdón, señores Eso es lo que ocupaba Balas de ese De pinche pistola Encuentro No carne de animal la mejora botiquín médico ven wey que acá no te veo un tanto pinche pasto ahí está el otro wey en la canchita ¿que no estaba el otro wey ahí? si me van a estar wey dejé que me pegara que pendejo tan wey granada munición de carabina muy bien ok vamos a ver que es lo que tenemos Rosita vamos a chingarnos un pinche chesco y una galletuca perfecto pero por el momento yo creo que voy a quitar la pistola voy a poner un botiquín médico porque no la quiero que agarras vamos para adentro ahora si no me quiero morir se ve bien que no hayas visto a nadie a la verga no olvides que has venido a por medicinas nada más cogelas y lárgate vengo a cogerme unas medicinas ya sabía jajajaja che vieja pedorra hija de tu puta madre que se me hace un chingadazo no se si se vaya a parar por si o por si no otra granada que bien están viendo generosos estos weyes no hay nada vale madre hija de la chingada me asustaste cabrón puta madre ay apa que no ocupo que no ocupo que no ocupo ocupo las de escopeta definitivamente raza entonces vamos a dejar una molotov y una granada vamos a dejar tenemos una dos tres cuatro molotovs flechas las voy a tirar porque ocupo una sodita y vamos a ver que tal ahí viene un wey y es el pinche policía pedorro ese es el mero chingón acomodate cabrón que no quiero estarte pegando de ladito vacío el wey no trae a nada después de chingadar hay algo aquí aquí no hay nada raza bueno lo bueno es que aquí estaba la cámara jaja que es esto recoger munición de carabina me acuerdo que había algo más parece que no que es el mero que es lo que me encanta y A la verga Yo sé que estos putos si aparecen Raza Tengo que cargar mi luz Ok, a la verga Puro chile, vas a ver pinche zombie de cagada Es el pinche zombie pedorro Que me va a salir allá Allá Abajo Pero la vez pasada creo que se me buggeó Porque el wey no me atacó Perfecto Rosita Aquí me tengo que poner trucha para no cagarla Y de aquí Ya sé wey Y de aquí tengo que correr Raza a la puerta A la puerta, a la puerta, a la puerta Va a salir un pinche zombie pedorro Pero no quiero que me gane la espalda Ven Ah A huevo Ah, ahí estás Hija de la chinga Ja, ja, ja Pinche perra Desgraciada A ver, espérenme tantito, raza Quiero ver algo aquí Bien, 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 pinche rápido Ay, me metí un pedote Raza Y me contramegasurré Ok Que la chingada Bueno Dos Tres Dos Permítanme Ok Este es un Dos Al principio No, 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 no Acá no ocupamos ir Vamos ir para acá Dos 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 Tres Dos Tres Dos A huevo Si no me equivoco Eso es un UMP45 Con uno de estos Se puede librar Prácticamente de todo Y una mejora Ja, ja, ja Perfecto Racita Pero esta vez No me meten en chile Estos fotos Espérame 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 Carmel La flera Es la chingona Aquí Tiene esta Está vacía Munición de carabina Vacío Ya ven Por eso decía Muchos me decían Escanear la puerta Y ya Carnal No No No, no Más escanear La puerta Y ya Gente Misión de pistola Ocupo esta madre Puta madre Inventario Lleno Parte 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 Ah Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre La verga Ahí está Ya tenemos espacio Ya tenemos espacio Una verga Una verga Está Roche Coisa Cuoco No 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 Bien, bien, bien Raza Ok Tenemos lámpara Volvemos a abrir Y ahí quedaron varios No 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 Todo es tranquilo con poetas Terminé llevando todo Otro Y este puto no se murió con el pinche granazo que le tiré Que fue una mamada Este wey Espérense raza, eh Ay wey, espérense, espérense Necesito una flare Y yo Si, no mas Ah, miren Charles Chaplin Ya estás a tu madre wey Y se acabó El virusida que se necesita de amadres Esa musiquita nomas no ayuda Esa musiquita nomas no ayuda Esa musiquita nomas no ayuda Malona Puta madre Pogamos otra puta tarjeta de acceso ¿Y ahora? Tiene que abrir este Joto Puto cuervo Jajaja Ábreme wey Maldición La puerta está cerrada Intentaré abrirla desde aquí Dame un minuto Atención soldados Vienen los infectados ¿A la donde? ¿A la donde? Estoy en ello Ay, que hueva Más pinches de estos cagafuando No mames ¡No mames! Ay, hijo de toda tu reputa madre, cabrón, eh Tengo que haber salido con esa mamada raza de que de la nada salieron tres cabrones cuatro cabrones Hijo de toda tu perra madre Tenía que salir con su pinche manqués Uy, estoy armado hasta las chanclas con ese cabrón Y me va a mandar al refugio Ay, ay, ay Ay Si consigues antibióticos El encargado de la gasolinera de Shorevich te los cambiará por combustible Ve antes de que el refugio se quede sin luz Y no te mueras en mi turno, ¿vale? Ay, 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 ay Ay Lo bueno que va a estar más fácil, Rosa Me morí en la puta puerta, pero se pasó de pendejo Bien, Raza Vamos a continuar Bien, Raza Ya estoy arriba, ya, ya, ya me vi Bien, Raza Bien, Raza Dale, ahora la pinche puerta La puerta está abierta, Raza Apúrate Ven, carnalita Tengo una pinche sorpresa Cuarta Casi he terminado No me falles ahora Presta, carnal Jeje No más, Raza Bueno ¿Qué nos necesitamos de aquí? Tirar esta flare Porque necesitamos esta Escopeta Y vamos a tirar Otra de estas Porque necesitamos las balas Perfecto Y ahora sí Vamos al refugio A salvar Antes de regresar Vamos al refugio Vamos al refugio No, al refugio No, al refugio Así es, Raza Bueno, voy a subir gameplay de War C, Raza Far Cry No creo que la vaya a hacer A subirlo ahora, Raza Porque Me tardé un chingo Con la actualización Y de aquí que renderizo Y hago todo el pedo Se va a hacer bien tarde Pero mañana les prometo Subir Far Cry Quiero subir War C Y por ahí les tengo que dar Tengo unos códigos Un cabrón aquí en la puerta Hay que aprovecharlo Una granada Un botiquín Otro botiquín La pistola Esta madre Esta madre Esta madre Y voy a agarrar El rifle En la carabina Porque parece que tengo balas a lo wey Tengo flares Tengo flares Bastantes flares No, ni tan bastantes Pero si voy a dejar Una granada más Perfecto Pongo mi carabinita Y vamos por Y vamos por ¡Cama! Perfecto, miren Antes de ir nos regalaron Cositas, miren Ahorita tengo por lo demás Aguantame ahí A huevo A flares Otro botiquín Y otro botiquín Tenemos chingos de botiquines Vamos por más cosas que nos dejaron aquí de regalito Aquí a loco Puta madre más, bueno Nos tocó buena suerte Otro botiquín grande Si Tenemos una, dos, tres flares Y tenemos una, dos, tres molotovs Vamos a guardar otro molotov Otro molotov aquí Y una mina Vamos cargamos una y una granada Y vamos por unas tablucas Gracias, oiga, eh Para la próxima vuelve a aparecer Aquí le, le, le ayudamos a vaciarle su mochilita A toda madre Más tablitas Me voy a quedar con un set de tablitas A lo mejor se ocupan Bueno raza Hasta aquí es este episodio Como les dije voy a tratar de subir otro gameplay Estoy tratando de subir dos o tres videos diarios No voy a poder subir Far Cry Pero los voy a poder subir Este, más videos Eh, mañana Me los prometo mañana tener más chance Porque pues valió madre con la actualización de la Wii U Nos vemos en el siguiente episodio Raza que está poniendo Zombie U No sé qué tan cortito, qué tan lejos vayamos Nos vemos en la próxima